¿Cómo te llamas? Jonathan Hernández Ramos ¿De qué comunidad eres? De La Joya ¿Qué tiempo te haces caminando a la escuela de donde vives? Una media hora ¿Y cómo consideras el apoyo que te entregó el alcalde y su esposa? Pues bien, porque no regaría la canciller y aparte llegaríamos a entrar a la escuela ¿Tú te comprometes a estudiar más, a echarle más ganas al estudio? ¿Cómo corresponde esta acción? Pues sí, echarle más ganas a la escuela ¿Algún mensaje que tú le quieras enviar al alcalde, Alberto Silva Ramos? Luz Arely Pérez Reyes Muchas gracias por darnos esta publicidad Y Ana Laura Pérez Pabotista ¿Cómo se llama la escuela de donde estudias? Alberto Teclero de la Iglesia ¿Me repites su nombre, por favor? Jonathan Hernández Ramos César ¡Solverdad!